FABIOLA LALINDE Soy la madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, que fue detenido, desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por una patrulla militar del ejército de Manizales. Todo empezó precisamente el 9 de junio de 1984. Estábamos sentados viendo el noticiero cuando pasaron las madres de mayo en un coliseo con las fotos de los hijos y las hijas y sus pañoletas. Y entonces yo le dije a Luis Fernando, hijo, ¿qué sentirá una mamá con un hijo desaparecido? Y él me contestó, mamá, es que en Colombia también hay desaparecidos. No, mi hijo, eso pasa en las dictaduras militares. Al llegar a la verdad de lo que pasó con Luis Fernando hasta recuperarlo, fueron 4.428 días. Y al doctor Hitor Abad lo asesinan el 25 de agosto de 1987. Estos dos personajes son muy importantes en mi vida. Ellos están, yo los llamo los ausentes, siempre presentes. Fueron especiales. Y yo me declaré la representante legal de ellos. Porque los humanistas nunca mueren. El doctor Abad sigue siempre presente en la vida de nosotros y nos dejó muchos ejemplos. Y este es Luis Fernando, mi hijo, que yo me declaré también su representante legal. Y él me acompaña en todo el trabajo que estamos haciendo por la verdad y la justicia. El Museo Casa de la Memoria es mi casa. Porque para mí es muy importante que no saben escuchar a las mamás y a todas las mujeres que estamos aquí. Y podemos compartir nuestra experiencia. Yo soy una mamá común y silvestre. Llevo 30 años enfrentada al Estado. Y muchas mamás dicen que han aprendido de mí la manera como he elaborado los duelos. De manera que eso para mí es una satisfacción. Y esta casa es muy especial. Realmente, inclusive muchos extranjeros que vienen aquí se admiran de ver todo lo que hacemos. La Casa de la Memoria para mí es de mucha importancia. Y desde el principio siempre he colaborado con ella. Y es un lugar donde se puede hablar. Porque sobre todo, como la mayoría de las víctimas somos mujeres, especialmente mamás. Esto tiene cosas muy valiosas. Aquí hacen un trabajo hermoso. El trabajo de esto aquí es muy especial. El trabajo de esto aquí es muy especial. El trabajo de esto aquí es muy especial.